La obra se llama El tiempo de los reincidentes La obra ocurre en un barrio, precisamente en una gomería, una gomería en la que van llegando personajes en donde se van develando ciertas situaciones que hacen que la tranquilidad de la gomería se vea alterada por estos personajes que van llegando. En la historia se atravesan muchas temáticas, se está abordado desde lo político y también se habla del vínculo y de las relaciones de las personas, de las ganas de zafar de estos personajes que son más marginales en algún punto. La obra en principio es una idea mía que lo político siempre abordó la obra, siempre desde diferentes lugares. Y en realidad como la obra también se va modificando a partir de los actores que actúan en la obra, también se modifica ideológicamente desde lo político, también desde la opinión de ellos. El proceso era todo un desafío de búsqueda, de búsqueda de lenguaje, de tratar de encontrar a través de juegos, de ensayos, de encontrar algún tipo de lenguaje. Bueno, tenemos visiones los cuatro, inclusive el director los cinco, visiones teatrales por ahí particulares, diferentes. La verdad que hemos tenido un proceso larguísimo, han sido como cinco obras antes de ser esta. Pareciera ser que todo, 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 todo lo que influía en la obra estaba dado afuera hasta que nada, en un momento hemos dicho no, no, no. Empecemos a trabajar con los vínculos y a ver qué pasa con estos tipos que están adentro y dejemos de pensar que todo se va a resolver con cosas que vienen de afuera. Y eso ha hecho que la obra cambie de vuelta y hemos empezado a trabajar sobre los vínculos. Entonces, ha sido una obra que de verdad, un proceso así muy rico. Pasaron como muchas cosas, éramos tres en realidad en la primera propuesta, después yo me lesiono, se suma otro integrante del elenco. Y bueno, tenemos que volver a empezar otro proceso, o sea, porque yo estaba afuera, digamos, de la obra. Así que como que ha sido una búsqueda bastante larga y, bueno, y bastante rica. Nada, a mí ellos me gustan mucho así como actores, me parecen, primero ellos, así solos, me parecen tipos muy particulares. Son cuatro, en principio eran tres, cuando uno, bueno, cuando este Pablito tiene el accidente, lo llamamos a Fernando. Y bueno, después vuelve Pablo y nada, hemos terminado siendo cuatro. Me parecen tipos muy particulares, son de esos tipos que pasan por la calle, mirá y decís, ¿qué esconder a ese flaco que va pasando por ahí? Con Tucumán se produce mucho y sí se dificulta, digamos, a la hora de encontrar espacio. Y también se dificulta por ahí, digo, las propuestas de los espacios son teatros como más clásicos. Entonces también, igual hay pocos espacios que te permitan como profundizar en otra búsqueda. Hay que entender que el teatro es un teatro independiente, que el Estado está totalmente desentendido con respecto al arte en general y el teatro en particular, y creo que los que se generan son alternativas independientes, de gente que a pulmón, como en este espacio, levanta un espacio, lo deja para que la comunidad teatral lo utilice y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Las ayudas del Estado a veces son muy miserables. Me parece que bueno, que es también tarea de nosotros, digo, como empezar a generar otros espacios, espacios alternativos y nada, y convocar a la gente que vaya porque me parece que está bueno también que está como muy centralizado el teatro también. Me parece que nada, que hay que... que está bueno llevarlo a los barrios, digo, que suceda en otro lado también está bueno.